Tomá nota, estos son los estrenos que renuevan la cartelera local. Un rico y poderoso hombre de negocios que está a la casa de un cimarrón, es demasiado ansioso por empezar la matanza y aprieta rápidamente el gatillo cuando mata accidentalmente un viejo buscador de oro. De ayer más, comienza una historia de sobornos para tapar el crimen. En un bar comienza una relación amorosa. En principio todo va bien y hasta dan un paso en la convivencia. Al tiempo las cosas no son como esperaban y comienzan los reclamos por la ansiada soledad. Narra la historia del secuestro más famoso del siglo. En 1983 el magnate de la cerveza, Alfred Heineken, es secuestrado junto con su chofer por una banda que exige 50 millones de dólares por su libertad. Un hombre extremadamente rico que está muriendo de cáncer se somete a un procedimiento médico radical que transfiere su conciencia al cuerpo de un hombre joven. Está basada en la historia real que rodea el intento de llegar a la cima de la montaña más alta del mundo. Documenta una de las tormentas de nieve más feroces en la que los escaladores se enfrentan a obstáculos casi imposibles. Y la obsesión de toda una vida se convertirá en una lucha por la supervivencia. ¿Ya elegiste? Nos reencontramos la próxima semana acá en ROS24.